...un hermoso texto, que se encuentre un primer adecuado, que dice... ...se me está pasando a lo que es amor, 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 que es amor... ...niños como tú, por ellos, Cristo ama niños como yo, 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 Cristo ama grandes como tú, 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 Cristo ama grandes como tú, tú, tú... ...no, yo, 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 Yo le doy a él mi corazón Yo le doy a él mi corazón